Voy tal vez un paso más allá con respecto a evaluar la posibilidad de que los estados de excepción, incluso yo hablé de un quinto estado de excepción, que pudiesen de alguna forma generar un control mixto cuando los indicadores de crimen organizado, hoy día las armas que tienen las instituciones, lamentablemente ya de crimen organizado, tienen más recursos, más armas, más capacidad de gestión territorial, coordinación nacional e internacional, requieran inteligencia y apoyo logístico de las Fuerzas Armadas para las policías. O sea, lo mismo que ha pasado, por ejemplo, en Maca Zona Sur, llevarlo a otras zonas del país para hacer ataques puntuales al crimen organizado. No que las Fuerzas Armadas estén enfrentando al crimen organizado. No, no reemplazan, no, en un estado de excepción, las Fuerzas Armadas no reemplazan el accionar de las policías, pero sí colaboran, y yo creo que hoy día, lamentablemente, mientras podamos discutir, a lo mejor un cuerpo intermedio, entre las Fuerzas Armadas, algunas unidades policiales que puedan tener la capacidad de control del armamento que tienen, por ejemplo, grupos organizados, en crimen organizado y sobre todo narco, yo creo que las Fuerzas Armadas perfectamente pueden brindar un apoyo logístico a las policías en otras zonas del país. ¿Y una policía fronteriza, por ejemplo? ¿Eso debiera existir? Que puede ser, digamos, que puede ser también la Fuerza Armada controlando la frontera, o una policía que se dedique solo a eso. O sea, yo creo que en la nueva Constitución, efectivamente, el tema migratorio debe estar mucho más consagrado, y las Fuerzas Armadas sí tienen un rol importante. Yo creo que infraestructura crítica ha sido un gran acierto de este gobierno, pese a que lo tratamos de presentar hace un tiempo atrás, pero hay que también generar expectativas. Cuando viene una familia caminando por la frontera con niños, tampoco es que le van a disparar a esa familia. Entonces, tiene que haber un rol disuasivo, pero también tiene que haber un rol de poder generar infraestructura en la frontera para evitar el paso de personas. Y eso, obviamente, también lo pueden hacer patrullajes mixtos como la policía y la Fuerza Armada.